Lo pones así, un poco con agua ahí. Igual se te va la pata para allá. No, espera. Echalo de lado. Vale, vale, vale. Abrazo, abrazo, abrazo. No pasa nada. Tranquila, tranquila. Y vamos, el sopro. ¿Por qué van a apretar tarde? Creo que empezaron estos partidos ahora. Estos son los 10 minutos para la pantalla. ¿Nos ves? Vamos, el sopro, el sopro, el sopro, el sopro. Vamos. ¿Qué tal? 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 Tito, que nada más llegar caí, que la rampa se raspa entera. Tira un poco, queda un poco ahí. Tito, que nada más llegar. Tito, que algún vídeo he visto ya por ahí. Hay algún vídeo solto. Exacto. Nos han soltado los vídeos, por favor. Queremos mezclar con Luanco hoy. Yo mezclarlo hasta el marco. Gracias. 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 Gracias.